9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Las carreteras están transitables, no en óptimas condiciones como ellos quisieran, pero sí se puede transitar sobre ellas, así lo dijo Antonio García, delegado de Caminos. Por el momento estamos en un periodo donde tenemos que esperar que regresen los operadores de la maquinaria porque están en su periodo vacacional, pero ya primeramente Dios en los primeros días de enero reiniciamos las labores, desconozco todavía la programación que nos han demandado de parte de la zona vial y de esta manera continuar trabajando. ¿Este año 2022 se podría decir que las carreteras se están en buen estado? Bueno, nosotros hicimos un buen promedio de mantenimiento de carreteras con un convenio que había con la municipalidad de San Pedro Pinula. En este momento no, como les digo, no tengo la información de qué tramos me van a mandar a reparar en el 2023, porque esa sí ya sería, por supuesto, que una nueva programación. Ahora, lo que corresponde a la unidad ejecutora covial, pues, ellos sí han hecho llegar información a la oficina, pues, de que sí han estado trabajando, inclusive dentro del mismo casco urbano, ¿verdad? Es cosa que en realidad se le agradece al señor ministro, ¿verdad? Que se haya preocupado, junto con el señor presidente, se hayan preocupado en apoyar al departamento de Jalapa en el tema de carreteras de asfalto.